... 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 Mire, vamos a ver, que la situación no sería como imaginábamos, esto ya era previsible y por tanto esto no es ninguna excusa. Yo a los vecinos les he mandado una carta diciendo que para mí el tema de que ellos no paguen los libros de texto es una cuestión de política social y por tanto es sagrado. Y miren lo que les digo, los vecinos de Badalona no pagarán los libros de texto. Ahora bien, a mí me hubiese gustado hacerlo este año, pero este año no podéis ser. ¿Por qué? Porque yo he entrado de alcalde el 11 de junio, que ha sido pegado, y el presupuesto del año 2011, el presupuesto en que estamos ahora, es el presupuesto que aprobó el anterior gobierno a finales de diciembre del año 2010. En ningún sitio estaba una partida destinada a los libros porque para ellos no era una prioridad. ¿Cuál es mi compromiso? Y es que el primer presupuesto que yo apruebe, el primer presupuesto que apruebe mi gobierno, que es el del año 2012, contemplará una partida para los libros de texto. Por tanto, a lo que le he dicho a los padres, en el curso 2012-2013, los vecinos de Badalona no tendrán que pagar los libros de texto. ¿Y cómo piensa aprobar esos presupuestos? Pues yo espero que, como serán unos presupuestos que incidirán en políticas sociales, incidirán en mejorar la seguridad, incidirán en lo que le estoy diciendo, en que los padres de Badalona no tengan que pagar los libros de texto, espero poderlo aprobar con una mayoría suficiente. Cuando anda por la calle de Badalona, señor García Obión, ¿nota que tiene enemigos nuevos o nota que hay más gente que se atreve a acercarle y saludarle? ¿La realidad que parpa en la calle? Pues mire, yo le pongo un ejemplo. Yo ayer mismo estuve paseando durante dos horas por Marqués de San Mori, en el barrio Yefiá, carretera Antigua Valencia, Plaza Las Palmeras, un poco para situarnos. Yo le tengo que decir que no tuve ni un solo reproche. Bien, al contrario, se me acercan muchísimos vecinos y me dicen, oye, adelante, lo estás haciendo muy bien. También se me acercan vecinos y dicen, yo no te he votado, pero adelante, no aflojes, tira hacia adelante. Y esto es lo que para mí cuenta de verdad. ¿Cómo se lleva usted con la Guardia Urbana? Pues muy bien, muy bien. Y aparte yo creo que Guardia Urbana han de estar contentos porque están siendo un cuerpo que los estamos mimando, los estamos considerando. Hay buena relación entre el alcalde y la Guardia Urbana, me refiero, ellos se sienten protegidos también. Lo digo por la creación ahora del guardia de proximidad. Yo creo que sí, yo creo que han de estar satisfechos porque, primero, tienen un alcalde que está al lado de la Guardia Urbana. Y cuando la Guardia Urbana tenga un problema, el alcalde estará a su lado. Y dos, uno de mis compromisos, porque entiendo que eran necesarios, era crear los guardias de barrio patrullando a pie. Y esto lo presentamos ayer y desde ayer están los guardias en el barrio. ¿Por qué? Porque creo que desde un punto de vista preventivo, es importantísimo que hayan guardias paseando, que siempre sean los mismos en la misma zona, que se conozcan en qué calle hay problemas, que se conozcan qué vecino es el que crea los conflictos, que los comerciantes sepan que están ahí. Hemos introducido una novedad que ha sido muy curiosa, que ha gustado, y es que, aparte del equipo que tiene cualquier policía local, les hemos dado un teléfono móvil, un teléfono normal, con unas tarjetas. Y esas tarjetas, con ese teléfono móvil, las van reportiendo en los comercios y en las asociaciones. ¿Para qué? Para que cuando haya un problema, se pueda llamar directamente a la Guardia Urbana, sin pasar por Centralita, porque es una acción de proximidad. Por tanto, yo creo que... Se puede llamar, como decía usted, de algún familiar o algún vecino. Efectivamente. Sin ningún tipo de problema. Lo que a usted no le pueden decir, le pueden tirar de alguna cosa, seguramente, pero lo que no le pueden decir es que usted no da la talla. Bueno, yo, físicamente, parece que la doy, mido dos metros, pero para mí lo importante es estar a la altura de las expectativas de los vecinos de Badalona. Sí, porque ya sabe usted que dicen que los hombres no se piden por varas, pero de cualquier manera, ha puesto usted a todos sus compatriotas y ha puesto también a todos sus enemigos a mírales para arriba. Mira para arriba, lo va a poner. Bueno, ¿se ha encontrado con lo que esperaban en el Ayuntamiento? ¿Le han sorprendido cosas? ¿O ya está situado para decir, venga, ahora lo que toca es reprender, tirar para adelante y vamos a ver qué pasa? Yo, vamos a ver, la situación política es muy difícil, la situación económica también, hemos hablado hace un momento, pero a mí ha habido una cosa que es la que más me ha sorprendido, el desorden que hay y el descontrol que hay dentro del Ayuntamiento. A mí me ha sorprendido muchísimo, ya no hablo de política, ya hablo de gestión, cómo las cosas se podían hacer tan mal, cómo puede ser posible que hayan adjudicaciones de concursos, de mantenimiento de calles, de mantenimiento del alcantarillado, por ejemplo, que llevan dos y tres años que están vencidos, que no se han convocado y que esto al final nos acaba costando una millonada al Ayuntamiento. Ese es un ejemplo de decir, cómo se pueden hacer las cosas tan mal. Yo ayer explicaba en una reunión de amigos una anécdota, una anécdota que yo creo que es ilustrativa, sobre todo las personas que nos están viendo y especialmente las señoras, que son las que van a la compra. Ahora, el Ayuntamiento tiene residencias y por eso tiene que comprar comida. Bien, pues el Ayuntamiento va a comprar a una tienda concreta de fuera de Badalona comida cada mes, por valor de 5, 6, 7 y 8 mil euros mensuales, mensuales, y un poco para demostrar cómo funciona el Ayuntamiento. ¿Saben las personas que me están viendo a cuánto paga el Ayuntamiento la docena de huevos? El Ayuntamiento, desde hace años, está pagando las docenas de huevos, huevos normales, a 2 euros con 20 céntimos. El Ayuntamiento de Badalona está pagando la docena de huevos, con facturas de miles y miles y miles de euros, a 2 euros y 20 céntimos. Esto demuestra cómo se derrocha el dinero. ¿Y cuánto vale una docena de huevos? Pues depende, yo tampoco no entiendo mucho, pero me he informado y puede haber desde 0,80, 0,90 en algunos casos, hasta 1, 1,05, 1,010, 1,020, 1,030, si son de excelente calidad. El Ayuntamiento lleva 5 años yendo a comprar un sitio donde paga la docena de huevos a 2,20 céntimos. Esto denota el derroche. Hoy nos ha sorprendido la prensa porque hemos oído decir que este país que paga a expresidentes para toda la vida, que sí es presidente de la Generalitat, que sí es presidente del gobierno español y que encima no sabe qué hacer con los expresidentes. Pero hoy nos sorprende en la prensa el alcalde de Barcelona, el señor Trías, que le quita a la secretaria, el chofe y el coche a un ex jefe de la Guardia Urbana, que se ve que también lo tenía. No sé si este es el caso también atribuible a Badalona, que la gente deja de estar en el cargo que sea, pero sigue manteniendo su mismo estatus. No, no es el caso de Badalona. En el caso de Badalona el alcalde tiene un coche oficial que tiene 7 años. Yo en estos momentos me estoy moviendo, la mayoría de días, con un Seat León, que voy muy cómodo. Sí que es cierto que cuando... que el alcalde, ningún alcalde lo había hecho, yo voy muy cómodo con el Seat León. Sí que es cierto que cuando tengo un acto institucional acostumbro a coger el otro coche, que es un Audi, ¿no? Pero en Badalona no hay un exceso de coches oficiales, me parece que hay tres coches. ¿Cuántos kilómetros de playa tiene Badalona? Pues la façana marítima a unos cuatro kilómetros aproximadamente. ¿Y Badalona se ha girado ya al mar o todavía vive de espaldas al mar? Yo creo que se ha intentado, pero hemos de dar el último impulso. Yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo para hacer la playa aún más atractiva, ¿no? Este año hemos tenido problemas, este año hemos tenido problemas porque, por una cuestión de corrientes, sí que ha llovido mucho el mes de julio. En julio el agua ha habido bastantes días que ha estado sucia por el tema de las lluvias. Y en agosto, pues, tema de corrientes, cuando hay levante, pues, se ve que hay algún colector de... no sé si de Barcelona, San Adrián, no sé, que no está bien y que nos trae porquería, ¿no? Por tanto, este año, desde el punto de vista del estado del agua, no ha sido, no sé, un buen año. El mejor año. Bueno, también había que... se puede mirar a ver qué es lo que puede pasar. ¿La gente de Badalona utiliza sus playas o se marcha a otra ciudad? Mire, yo le pongo un ejemplo. El domingo, que fue el día de la diada, yo hice la ofrena floral, ha salido por la tele, hubieron, pues, 200 personas. Y fue mucha gente ya saludable, hubo una otra... Bueno, mire, había la misma gente, mire, que hubieron muchos medios de comunicación y determinada clase, los partidos políticos, calentando, hemos ido a la diada, porque García Viva suspende la diada. Mentira, yo no suspendí ninguna diada, a prueba de ellos que fui. Y al final, después de toda la movilización, resulta que habían los mismos que estuvieron el año anterior y el otro y el otro. Y sí que es cierto, pues, que a lo mejor había 300 o 400 personas. Y hubo muchos de ellos que me insultaron. Es igual. A lo que íbamos, cuando acaba la ofrena de la diada, que acabó sobre las 12, yo me fui para casa, me puse el bañador y mi familia me estaba esperando en la playa. Y estaba así, estaba así, que no se cabía. Por tanto, quiero decir que a los vecinos de Badalona les gusta disfrutar de su playa, pero para eso la playa debe estar en condiciones, claro. Hacemos un inciso. ¿Qué pasó? ¿Qué provoca todo eso? Toda esa marabunda, porque en unos días ha puesto usted a Badalona en el mapa de todo el país. Vamos, pero vamos, lo ha puesto, lo ha situado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que enciende la mecha esta que la gente se cabrea tanto? Mire, en los últimos años el ayuntamiento decidió, los que mandaban, que el día 11 se quitaba la bandera española del ayuntamiento. Yo llego de alcalde y digo que la bandera española no se quita. Como tampoco no se quita ni en Barcelona, donde gobierna Convergencia, ni en el Hospitalet, ni en Santa Coloma. En Badalona quitaba y digo yo, pues este año no se quita. El resto de partidos políticos me dicen, como no quitas la bandera española, no participamos de dos actos institucionales que hay, que es la ofrena de flores del ayuntamiento y el discurso del alcalde. Entonces yo digo, como los que forman parte de la institución, los partidos políticos, no quieren participar de los dos actos institucionales, lo mejor es suspender los dos actos institucionales. Pues bien, a partir de ahí es donde se ha liado todo y han dicho que si yo suspendía la diada, no, no, yo no he suspendido la diada, yo he suspendido dos actos puntuales que los que tienen que ir me han dicho que no quieren ir, y si no quieren ir, o sea, dicen que no quieren ir, y cuando yo digo que los suspendo, se enfagan. Entonces, pues bueno, pues es lo que ha habido, me han montado todo lo que hemos visto en televisión, en radios estos días, pero bueno, al final del día 11 yo he cumplido la ley, he cumplido la ley, y la bandera está daño. A mí lo que me sorprende, y yo creo que ahí Rubalcaba tendría que dar explicaciones, cómo es posible que su partido, el Partido Socialista, en la tercera ciudad más importante de Cataluña, no en un pueblecito, sino en la tercera ciudad más grande de Cataluña, el Partido Socialista hace boicot al alcalde, porque el alcalde quiere cumplir la ley y no quiere quitar la bandera española. Yo creo que Rubalcaba y el Partido Socialista lo tendrían que explicar. Porque esta es también una realidad, el alcalde no tiene potencia para quitar o poner la bandera, ¿es la ley la que lo quita o lo pone o no? Efectivamente, hay una ley que marca que tiene que estar la bandera española, la catalana, la europea y la de la ciudad, y es como siempre está, como el resto de ayuntamientos he dicho que hacen, pero que en Patalona se quitaba. Pues bueno, conmigo se cumplirá la ley, y por tanto, mientras yo sea alcalde, todo será de forma legal. Pero le quiero decir una cosa, mientras hemos estado cuatro días discutiendo de esta cuestión, que si bandera sí, que si bandera no, en Badalona hay 22.000 personas paradas, que me parece que les preocupa más encontrar un puesto de trabajo que no una pelea política de que si se ponen banderas o no se ponen banderas. Y a mí lo que me produce pena es que la clase política salte por este tema, y no se indignen por ver la situación, por ejemplo, de esas 22.000 vecinos de Badalona que están en paro. ¿22.000 parados tiene actualmente Badalona? Sí. Que es un 10... Sí, un 18, un 18, 17%, 17, 18%. Pero si tiene 200 y pico mil habitantes. Pero no toda la población es activa. Ah, vale, de acuerdo. Sí, ya está. ¿Desde qué es alcalde? Porque a veces piensa alguien, pues este hombre, los emigrantes de Badalona, mi madre vive en Badalona, yo he vivido muchos años en Badalona, y por tanto tengo un arraigo también en Badalona, y conozco Badalona, y visito los barrios de Badalona, y hay una cierta normalidad, y digo una cierta normalidad por no decir mucha normalidad, por ejemplo, este verano, pues habéis hecho tus compañeros antes, vosotros ahora, y manteniendo y tal, pues calles, parques, peatonales, que la gente pues sale con las calores más a la calle, y tal, y hay un buen ambiente y tal. Me gustaría que me dijeras, los emigrantes que viven en Badalona, le miran en la calle como si fuera un enemigo, lo miran mal, tiene amigos dentro de estos colectivos, me refiero a gente que le saluda, que dice, oye, este es el camino, todos los emigrantes son mangantes, y hacen lo que le pasa por el forro. Yo siempre he dicho que la inmensa mayoría de inmigrantes son personas honradas que han venido a trabajar en nuestro país, y por tanto, igual que el resto que podamos ser tú o yo. Ahora bien, digo con la misma claridad que hay una minoría, que es minoría, pero que hace mucho daño, que ha venido a robar, a delinquir, y a hacer la vida imposible, y por tanto, sobre estos, sobre esta minoría, es la que yo señalo y la que yo quiero actuar. Yo soy alcalde, y por tanto, ningún alcalde puede devolver a una persona a su país, yo no lo puedo hacer, ni ningún alcalde. Ahora, lo que sí que estoy intentando, y estamos trabajando, es que esos que no se comportan, esos que crean problemas con el resto de vecinos, estos acaben marchándose de Badalona, a través de la presión policial, y es lo que estamos haciendo ya. ¿En Badalona no se roba? En Badalona, por desgracia, hay zonas que se están robando. Miren, yo ayer estuve hablando, en la visita que estuve haciendo en el barrio de Yefiá, estuve hablando con una señora de unos 75 años que iba en silla de ruedas, ayer, y me decía que hacía tres días que se le acercó un individuo y les tiró la cadena de oro, una cadenita que iba de oro, en el cuello, a una señora de 70 y pico de años en silla de ruedas. Esto demuestra que en Badalona tenemos una, por desgracia, algunos degenerados, porque robarle a una señora con 75 años una silla de ruedas, se tiene que ser un degenerado, y esto yo no lo sé. Robar a cualquiera ya tiene que ser una mala persona, pero si es un mayor, encima más degenerado, y son las personas más violables, son las que están sufriendo. Son las que están sufriendo. ¿Y usted cuántas veces ha dicho ya yo si lo sé no me meto a esto de alcalde aquí? Ninguna. Es que me diga que no se ha arrepentido ya alguna vez. No, 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 porque es que como he estado 20 años luchando para intentar ser alcalde, para aplicar mi modelo de ciudad, es que yo, de verdad, estoy muy, muy feliz, trabajo muchísimas, muchísimas horas, tengo la suerte de poder trabajar muchas horas en algo que me gusta, que por desgracia no lo puede hacer todo el mundo, pero de verdad que soy muy feliz y tengo disgustos, evidentemente, y puedo ver menos a mi familia y a mis hijos, pues bueno, me ven más por televisión que no en persona, pero yo, o sea, soy muy feliz haciendo lo que me gusta. ¿Y ya podemos decir que Badalona empieza a ser una ciudad segura? Ya podemos empezar a decir que en Badalona ya se están aplicando medidas para que sea una ciudad segura, estamos cerrando locales, hemos puesto a la policía de barrio, estamos haciendo intervenciones, por ejemplo, en el barrio de San Roque, que es un barrio que ha tenido muchos problemas, eliminamos un problema endémico que llevaba ahí cuatro años, que era el mercado de la miseria, el mercado de productos robados y de los containers, hemos acabado con él en un mes y por tanto, hay muchas, muchas cosas para hacer, muchísimas, pero algunas cositas, yo creo que sí que ya se están empezando a notar. ¿Cuántos vecinos tiene el barrio de San Roque? San Roque, pues deben estar aproximadamente en unos, me puedo equivocar, pero en unos 20.000, el barrio más denso de Badalona es Jeff y A, con 60.000 vecinos, y seguramente San Roque estará en unos 20, 25.000, creo. También nos gustaría que nos hablara de, en ese, fue usted, usted debe ser quizás el único alcalde que ha ido a presencia del juez, pero no por haber robado. Seguramente. Hemos visto muchos alcaldes que han ido a presencia del juez, usted ha ido a presencia del juez, pero no por haber robado, precisamente. ¿Cómo fue? Pues yo he ido a la presencia del juez, entiendo que por defender a los vecinos de mi ciudad que lo están pasando mal. En Badalona, aunque parece que no se puede decir, pero yo sí que lo digo, lo decía cuando está en la oposición y lo digo ahora que soy alcalde. En Badalona tenemos problemas, en algunas zonas de Badalona tenemos problemas muy serios de inseguridad y de encibismo que provocan individuos que son gitanos rumanos. ¿Pero no será que le digan cemanía a los rumanos? No, será que es que estas personas están, o algunas personas que son gitanos rumanos están amargando literalmente a los vecinos de una parte de Badalona. Y como esto es así, yo no me voy a callar. Este verano, porque para que veamos un poco la hipocresía de la gente, este verano en Lloret de Mar han habido muchos problemas con el tema del botellón. Y se decía que ha habido problemas de botellón en Lloret de Mar que lo provocaban franceses e ingleses. Y cuando se dice franceses e ingleses nadie dice que eres racista. Ahora bien, si yo digo que los problemas de inseguridad, una parte importante de los que se están sucediendo en el barrio de la salud, Jeff Y.A., La Pau, San Cris, etc., los están provocando individuos que son gitanos rumanos, entonces soy un racista. Cuando hablamos de franceses e ingleses, no. Pero si hablamos de gitanos rumanos, sí, ya está bien de hipocresía. ¿Se arrepiente usted ya de muchas cosas? Hombre, vamos a ver, yo cada día, cada día, como mínimo, me equivoco 150 veces. Como mínimo. Y por tanto, evidentemente, cuando uno se equivoca y lo ve, se tiene que arrepentir. Pero bueno, intentas corregirlo. ¿Y los medios se portan bien con usted o nota que van a ardehuello? Pues mire, yo no sé cómo interpretarlo porque cuando a uno los medios no le hacen caso, le sabe mal. Y buscas que hacer cosas para que los medios aparezcan en los medios de comunicación. Y también, pues cuando haces cualquier cosa, tener todos los medios de comunicación encima, pues cansa un poquito. Mira, pongo un ejemplo. Hoy mismo, se ha sabido que hemos retirado tres o cuatro bancos de sentarse de determinados barrios porque crean problemas con los vecinos y algunas fuentes. Porque las fuentes son utilizadas no para beber, que es lo normal, sino para lavar ropa, para lavarse ellos, para llenar garrafas. Bien, ¿esto qué es un tema doméstico de tres fuentes y de tres bancos? Bien, hoy ha salido por una emisora de radio nacional y en este momento, hace unas horas, han venido dos canales de televisión nacionales, nacionales, españoles, a grabar y a coger la noticia. Claro, lo que yo me pregunto es, ¿es una noticia tan importante que para salir en nacional que en Badalona se cambien tres bancos y se cambien tres fuentes? Bueno, pues oye, que me parece muy bien. Porque se le estaba dando el uso que no se le tenía que dar. Porque habían unos bancos que estaban instalados ahí, ¿qué pasaba? Que había una serie de individuos que iban allí a altas horas a hacer jarana y molestaba a los vecinos y de acuerdo con los vecinos los hemos retirado y el tema de las fuentes pues serán utilizados para otros menesteres que no es para ver agua. Pero lo que me vengo a referir es, esta noticia que para mí es trascendente para los vecinos afectados, pero intrascendente desde un punto de vista de ciudad. Han habido dos televisiones que la han querido meter en las noticias. Y porque no se te dé por ir un día al cine con la Belén Esteban porque entonces ya verás la que se pueda armar. Ya no hay paro, ya no hay nada. Y así podemos decir, señor García Albiol, que el incidismo y los robos en Badalona tienen los días contados. Eso no, porque estaría engañando a los vecinos y yo no miento a los vecinos. Lo que sigue cierto es que yo ya estoy tomando medidas para intentar disminuirlo, para intentar rebajarlo. Si hay algún político que dice que va a acabar con los problemas, está mintiendo. Lo que yo sí que quiero es bajarlo y que la gente pueda vivir en su barrio con dignidad. Con los problemas propios, pero con dignidad. Y hoy no está pasando. ¿Y no se da que Badalona se está utilizando como un escenario de ensayo para acabar con los mangantes en todo el país, en toda España? Pues si Badalona se utiliza como un escenario para acabar con todos los canallas y todos los mangantes, si esto sirve de escenario para otros, me parece fantástico. Me encantará. ¿Ha venido alguien de algún otro ayuntamiento a ver cómo lo hace usted para poder seguir en otros lugares el tema? Ya he tenido dos propuestas de alcaldes de fuera de Cataluña con más años de experiencia que yo de alcaldes que van a venir a Badalona. Uno me parece que viene el día 5 o día 6 de octubre. De cualquier manera, para hacer lo que usted ha hecho, lo primero que hay que tener son una talla de dos metros y un par de huevos. No, yo creo que es tener muy claro cuáles son los problemas y querer actuar con valentía. Dice usted, decía el otro día en la prensa que ha vuelto usted a revisar el padrón. ¿Qué ha hecho? ¿O cómo lo ha encontrado? Poner un poco de orden, lo que no puede ser es que hayan pisos donde hayan 25 y 27 personas y 28 viviendo y lo que estamos haciendo es eliminar aquello, suprimir aquello que no es real o que no se corresponde con la realidad y aparte actuar en otra línea, es decir, vamos a actuar con el tema de los pisos patera y a los propietarios de los pisos sobreocupados, a los propietarios se les van a poner multas de hasta 500.000 euros. Esto me lo permite la ley que en Badalona no se hacía, en la mayoría de municipios no se hace y que ahora sí que se va a hacer en Badalona. O sea, los propietarios de los pisos sobreocupados se les va a multar hasta 500.000 euros y el que no los pague porque no los tenga la ley nos faculta a poder desembargar el piso. ¿Y ha recibido usted ya amenazas o no? No, no, en absoluto, en absoluto no, no, al contrario, recibo muchas muestras de cariño y de ánimo. En otro orden de cosas y que a mí me preocupa, ¿cómo está el Museo del Comi? ¿Cómo se lleva con la gente de la Anís del Mono? ¿Ese olor que hacen los alrededores es provocado por algo o lo hacen a cosas hechas para que huela así también? Aquello, aquel olor es encantador. Es encantador que huele muy bien. Yo estuve hablando con el gerente de Anís del Mono, hemos quedado que nos vamos a ver a finales de este mes y yo quiero aprovecharme de Anís del Mono en el buen sentido. Seguramente es la industria que lleva el nombre de Badalona de una forma más ostentosa. Y natural. Y natural. Y por tanto que tengamos a Anís del Mono aquí, que lo conoce todo el mundo, o sea, en España lo conoce todo el mundo, yo creo que nos tenemos que aprovechar. Y por eso yo he mantenido una entrevista con el gerente, tengo otra en los próximos días, a final de mes, porque vamos a hacer cosas juntos para a ellos les va bien utilizar el nombre Badalona, pero sobre todo Badalona se tiene que aprovechar Danís del Mono. Y en el Museo del Cómic pues el ayuntamiento ya ha cumplido la parte que le tocaba, esto es un trabajo que hizo el anterior equipo de gobierno, se gastaron tres millones de euros en acondicionar el exterior del edificio y ahora falta que la Generalitat de Cataluña cumpla su parte del compromiso, veremos, pero tendrían que poner aproximadamente unos siete millones de euros para poderlo tirar hacia adelante. Por tanto, para que el Museo del Cómic pueda ser una realidad, la Generalitat tiene que hacer la aportación que se comprometió de siete millones de euros. Yo en el actual contexto no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. ¿Y usted se sabe entera la canción Que Bonita es Badalona? No. ¿No se la sabe? No, hombre, sé algunos escribillos que no voy a cantar ahora, eso ya se lo adelanto, si me lo iba a pedir no voy a cantar ni esta ni cualquier otra canción porque yo canto muy mal, pero si algunos escribillos sí que evidentemente la sé. Yo no sé si le he preguntado lo que usted quería contestar, pero de cualquier manera ahora tiene su cámara, usted dígale a la cámara lo que no le he preguntado lo que quiere decirle a los vecinos de Badalona, le animo, le deseo que tenga fuerza para tirar para adelante, ojalá que esté en el camino de la verdad y por tanto Badalona pues sea eso, qué bonita es Badalona, la ciudad que hemos soñado, que hemos visto y que desgraciadamente últimamente pues ha cambiado muchísimo y ha cambiado para mal, a ver si lo podemos reconducir. Y en el tema del paro habla todo lo que pueda, hombre, a ver si puede... Eso es lo más importante. A ver si puede hacer que la gente se gane la vida a través de su trabajo. Buenas noches y muchísimas gracias. Badalona es una ciudad que después de 32 años ha habido un cambio. Yo soy el alcalde y lo que sí que puedo comprometer es que conmigo no se van a resolver todos los problemas, conmigo Badalona de la noche al día va a cambiar radicalmente. Mi compromiso es que vamos a trabajar, voy a trabajar con seriedad, ya estamos aplicando las medidas necesarias. ¿Para qué? Para lo que para mí es más importante. Primero, que aquellos 22.000 vecinos que están en paro puedan tener las condiciones para encontrar un puesto de trabajo y después, para que aquellos vecinos que están viviendo en determinados barrios y lo están pasando muy mal por problemas de incivismo, de inseguridad, de convivencia, puedan vivir con dignidad, con seguridad y con tranquilidad en sus barrios, por muy humildes que sean esas zonas. Este es mi compromiso y en esta línea estoy trabajando. Gracias. 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 Gracias.